A 7 kilómetros de Caracá y ya no A 7 kilómetros de Caracá y ya no A 6 kilómetros de Caracá ¡Gracias! 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 ¿Por acá si no había venido? ¿Por acá si no? ¡Gracias! 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 es un señor tan conterrible, terrible acá. A pesar de esa subida tan berraca, esta moto está cortada una de las cosas. Viene otra burra, con las burras no se puede pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más obras! ¡Más obras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!